Hola, somos estudiantes del cuarto de la ESO y hemos decidido participar en la pérdida de la ciencia con la asignatura de matemáticas. Vamos a explicaros lo que es el juego del drago. En este juego se utilizan tres puntos. Pueden ser con los puntos que queráis, pero hay una conjetura que solo está demostrada hasta los 44 puntos. En este juego también se utilizan una serie de fórmulas matemáticas que están aquí. El número de puntos iniciales lo llamaremos n, en este caso sería 3. El número mínimo de movimientos lo calcularíamos haciendo 2 por n, que serían 6. Y el número máximo de movimientos lo calcularíamos haciendo 3 por n menos 1, que en este caso serían 8. Aquí hay un ejemplo en papel de lo que más o menos vamos a hacer en la tabla. Los tres puntos negros son los puntos iniciales. La línea que une un punto con otro se llama rama y el punto que está en medio de la rama se le llama brote. Para jugar este juego hay dos reglas básicas. Una es que no se pueden cruzar las ramas y otra que de cada figura no pueden salir más de 3 ramas. Para jugar lo que tenemos son estas cuerdas con dos círculos a los extremos. Esto es para engancharlos a la tabla. El objetivo de este juego sería que tu contrincante se quede sin movimientos. Por lo general gana el primer jugador, pero si eres lo bastante capaz de hacer la conjetura, de resolverla, es un acto inconsciente que no nos damos cuenta, pues puedes ganar el juego.